El Real Madrid Barcelona yo lo he titulado muchas veces como el superclásico mundial y eso lo distingue, me parece. Mucho arraigo sudamericano para la presencia de sudamericanos también en los equipos y eso hace que sea mucho más popular a nivel regional. Ya nos hemos acostumbrado a la cobertura del Real Madrid Barcelona después de tantos años. Disfrutamos mucho y sabemos que como es un hecho excepcional le entregamos una cobertura al evento y a la audiencia verdaderamente excepcional. Como siempre, los primeros en llegar y los últimos en ir.